A brillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ya no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro, el de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía, tú no te puedes casar No decías que me amabas, era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres, como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia, lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo, sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros, luego se mató Laurita